Va caminando por la mitad de mi mundo, lleno de sabiduría. Ese hombre es un padre que la lucha salvó, se siente muy cansado, pero si el que fue sangriante quiere, ese hombre se cruza. Señor, te doy las gracias por la vida que me has dado, lo que es por bien, gracias Señor, porque al mirar no está de padre. Gracias. 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 Gracias.